¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos! ¿Y para vos? ¿Por qué papá es un héroe? Primero el estudio, después jugamos. ¡Qué motilón negrito! ¡Qué motilón negrito tan lindo! Se va a ganar el año. Dos por uno, dos. No, dos. Dos por dos, cuatro. ¿Se empata y se gana? No, pues yo también creo que es Walter Mercado, ¿no? ¡A la golga! ¡No! ¿Qué? ¡No, hombre! Lo anularon, vea, fuera del lugar, ¿sí ves? ¿Quién es un niño que tiene sombrilla? ¿Quién es un niño? Juan, tenga pues bien la sombrilla. ¡Apa! ¡La carne! ¡No! No, apá, ¿qué es esa pinta, hombre? Vea qué hago hacer y usted con esa pinta veraniega. No, 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 ya que vamos a hacer asado, vea qué hago hacer. Nos va a tocar hacer eso, una sopa de arroz con albóndiga. O sea, mojado. Yo creo que va a ser mejor que participemos en el concurso de Telemedellín para la rifa de un asado. ¡Págale, hágamo! En www.telemedellín.tv, entra y contanos tu historia porque tu papá es un héroe. Hay plazo hasta el 25 de junio. ¡Ah, va a ser hasta el 25, hasta el 24 de junio! ¿Quién dijo que hasta el 24 de junio? ¡Seguro yo sí! ¿Usted saca hasta el 24 de junio? Bueno, hasta el 24 de junio hay plazo para inscribirse. Participa y gala tu un asado para papá. ¡Sí, ve! ¡Ya, vamos! ¡Abuela de Macari! ¡Vamos!